Me acuerdo que nuestras palabras fueron rotas por una sirena que corría lejana, quién sabe dónde. Yo tuve miedo porque siempre cuando oigo este sonido pienso en alguna cosa grave y no me daba cuenta que para mí y para ti no podía suceder nada más grave que nuestro adiós. Nos miramos, hubiéramos querido permanecer abrazados y, en cambio con una sonrisa, te acompañé por la misma calle. Te besé como siempre y te dije dulcemente, la distancia, sabes, es como el viento. Apaga el fuego pequeño, pero enciende aquellos grandes. Sabes que la distancia es como el viento, se lleva con el tiempo de un olvido. Ha ya pasado un año, es un incendio que me quema el alma. Yo que creía siempre ser más fuerte, me ilusionaba amor en olvidarte. Y en cambio estoy aquí, a recordarte, a recordarte. Sabes que la distancia es como el viento, se lleva con el tiempo de un olvido. Sabes que la distancia es como el viento, se lleva con el tiempo de un olvido. Un solo instante, desirte perdoname, no he comprendido nada de tu amor, y he tirado sin inutilmente, la unica cosa buena de mi vida, es el amor tuyo por mí. Un solo instante, desirte perdoname, no he 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 perdoname. No es que la distancia es como el miedo, se lleva con el tiempo dormido.